A la vanguardia, así es por dentro la casa de Cecilia Caramelito Carrizo. La expanelista de A la tarde, mostró parte de su hogar en sus redes sociales. El pasado 16 de abril, Cecilia Caramelito Carrizo, en diálogo con Teleshow, contó que tras 25 años en pareja y dos hijos en común, Lorenzo, de 17, y Benito, de 13, se separó de Damián Giorgiuti. En este sentido, la ex integrante de Amigobios, comentó, las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y, en algún caso, difíciles y muy dolorosas, como la enfermedad de mi hermano Martín y luego su fallecimiento. Igualmente, Cecilia, Caramelito, Carrizo sumó. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas. Creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas. Luego, la expanelista de, a la tarde, añadió, ellos están bien, hablamos mucho, tratamos de decir todo lo que sentimos. El otro día hablé un largo rato con Lolo y después con Benny, son tan cariñosos y están tan conectados conmigo y con lo que siento que les dije que eran las únicas personas en este mundo que podían comprenderme de esa manera y contenerme como lo hacen, manifestó Cecilia, Caramelito, Carrizo. En sus últimas publicaciones, la conductora mostró parte de su casa, la cual deslumbró a sus fanáticos. Hace un tiempo en diálogo con la revista Caras, la ex animadora infantil confesó que son muy hogareños. A juzgar por las imágenes, se puede apreciar que Cecilia, Caramelito, Carrizo optó por un estilo chic en donde la elegancia es lo que más se destaca. La decoración es algo que llamó mucha la atención, ya que se pueden apreciar cuadros pintados por ella y muchos otros de autores reconocidos. Al ver las fotografías, Cecilia, Caramelito, Carrizo dejó en claro que en su casa se respira arte. La artista pasa mucho tiempo en su escritorio en donde pinta, hace música, lee libros e idea nuevos proyectos laborales como el que acaba de encarar con la obra de teatro, cantando sobre la mesa, la cual se estrenara el 2 de julio en Teatro Astros. Caramelito, habría vuelto a apostar al amor. Hace unos días, salió a la luz que Cecilia, Caramelito, Carrizo habría comenzado una nueva relación con el humorista, Cocos y Lee. Fue la misma actriz quien reveló esta información en el aire de, Nosotros a la mañana, donde comentó, Fui de invitada a su programa, cuando terminamos de grabar, me comentó que él estaba dirigiendo una radio y que pensaba que yo podía trabajar. Así fue como nos reunimos, combinamos el trabajo, quedamos que empezaba. Después de firmar el contrato, me invitó a comer, fuimos a comer, después de comer, me invitó a merendar, otro día a almorzar, explicó Cecilia, Caramelito, Carrizo. Además, la presentadora añadió, La verdad es que esta relación que está empezando es hermosa.